En cuanto al plano futbolístico, Barcelona continúa con sus trabajos a triple turno de cara a lo que será su partido este fin de semana frente a Independiente del Valle. Baja sensible en el plantel del técnico Guillermo Almada, la de el volante Flavio Caicedo que sufrió una lesión en su rodilla izquierda. El volante de Barcelona Flavio Caicedo volvió a sufrir una lesión en el mismo lugar donde a principio de año había sido operado. El mediocampista Amarillo confirmó la rotura parcial de menisco de su rodilla izquierda. Sí, es lo mismo, es la misma lesión. Como te digo, estamos tratando de hacer lo más pronto posible esto para salir de esto y esperar, esperar. Yo creo que no está en mi plan de esto, pero así lamentablemente. Hablamos de una ruptura de menisco, Flavio. Sí, sí. ¿Parcial o total? Parcial. Esta nueva lesión aparece en un mal momento, pues con la presencia de un nuevo técnico en el equipo había mayores posibilidades de ganarse la titularidad. Me siento mal, me estoy muy cabizbajo, la verdad. La idea era terminar bien esta etapa. Yo creo que con un cuerpo técnico nuevo íbamos a trabajar para ganarse un puesto acá. Yo creo que esa era la idea, pero bueno, así pasa. Esperemos hacer esto lo más pronto posible para recuperarme lo más pronto. Aunque este fin de semana vuelven a la actividad futbolística, los amarillos continuarán con sus exigentes trabajos a triple turno. Diego Flores, más deportes.